Ya en Termas de Río Hondo, después de conducir más de 2.000 km en estos 3 días, llegamos de noche y simplemente nos quedamos en el primer camping que encontramos, no con muchas comodidades pero bastante cerca de nuestra entrada hacia el circuito. La lluvia era amenazante y después de un desayuno de campeones nos fuimos a comprar las entradas. Se dan cuenta que aquí en la ciudad todos andan otros sin cascos. Están los mismos carabineros, nadie inspeccionados. Toda una fiesta motociclera, motos por todos lados, buenísimo. Después de comprar las entradas, dimos unas vueltas por la ciudad, haciendo hora para ir a nuestro primer encuentro con Valentino en su práctica y clasificación. La emoción de sentir rugir en sus motores, a tan pocos metros de nosotros, creo que pagó estos 3 días de travesía. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya apagabas que operaba en el tiro vivo Bajo una molesta lluvia Nos preparamos a vivir la otra parte del evento MotoGP Para aprovechar el tiempo Comimos algo rápido y nos aventuramos Bajo una molesta lluvia 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 Escucha rugir esos motores Creo que es muy difícil relatarlo Bajo una molesta lluvia 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 Finalmente terminó la carrera, nos vamos con la sensación aire dulce, triste con lo que ocurrió con Rossi, pero feliz de poder haber vivido la carrera de otra perspectiva, conocer y disfrutar todo el ambiente que se genera el cual no puedes visualizar desde la televisión, ver motociclista en distintos lugares de Sudamérica y contagiarnos con su alegría, sin duda la experiencia la recomiendo, creo que es algo único y tienes que vivirlo para luego contarlo. En el próximo capítulo les contaré nuestro regreso, donde creíamos que sería tranquilo, pero la fiesta nos tendría una gran sorpresa.